6 de la mañana con 16 minutos y seguimos actualizando la información. De hecho, ya el INSI BUME ha emitido otro boletín informativo aproximadamente a las 3 de la mañana, que era el último reporte que estaban enviando. Y así es como el servicio meteorológico del INSI BUME informa que predomina abundante nubosidad durante la madrugada con lloviznas y lluvias de carácter intermitente, especialmente al sur del Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y Chiquimula, departamentos en donde se han registrado los mayores acumulados de lluvia. Debido a la sobresaturación de los suelos y a la persistencia de la lluvia, se recomienda tomar las precauciones necesarias ante la ocurrencia de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, derrumbes y daños en la red vial. El INSI BUME, en cumplimiento de su misión, mantiene monitoreo constante de cualquier sistema hidrometeorológico que se considere de peligro para Guatemala. Así lo confirman entonces, aún amanece lloviendo al sur del Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y Chiquimula.